¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Un, dos! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Cinturita, carrerita! ¡Cinturita, carrerita! ¡Cinturita, carrerita! Cualquier motivo siempre buscas para enojarte Cualquier excusa siempre encuentras para molestarme Ya me cansaste, mujer, renuncio a tu amor Aquí se acaba nuestro amor, tus caprichos no aguanto más ¡Palmas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Con las palmas, arriba! ¡Ay, mi amor! Jamás debimos conocernos ¡Ay, mi amor! Jamás pudimos entendernos ¡Ay, mi amor! Jamás debimos conocernos ¡Ay, mi amor! Jamás pudimos entendernos ¿Por qué dejaste que me enamoré de ti? ¿Qué más querías de mí? Sin todo Sin todo te lo di ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Mi mamacita! ¡Pero mira cómo baila! ¡Como goza! ¡Mira cómo baila! ¡Como goza! ¡Mira cómo baila! ¡Como goza! ¡Mira cómo baila! ¡Como goza! Siempre encuentras para molestarme Ya me cansaste, mujer Renuncio a tu amor Aquí se acaba nuestro amor Tus caprichos no aguanto ni más ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud, salud! Ay, mi amor Jamás debimos conocernos Ay, mi amor Jamás pudimos entendernos Ay, mi amor Jamás debimos conocernos Ay, mi amor Jamás pudimos entendernos Una y otra Fuertecita Dame de aterrarte Tu vueltita Una y otra Fuertecita Voy a papacita Abajito, abajito Abajito, abajito Suavecito 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 Chicas, chicas solteras ¿Dónde están las solteras? Chicas solteras ¡Un grito! Oye, yo soy de Guido Este es Un sentimiento Hecho canción ¡Volace! 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 Volace Volace Todos Somos Agrupación Victoria Para tu corazón